No, pues lo pongo, sí, sí. Es que no tiene desperdicio esto. Vamos a ponerlo nuevamente, o sea, tampoco pasa nada. Ayer lo hablé, pero bueno, da igual, se pone otra vez. Y luego ya seguimos. No es una sorpresa, la realidad ha dado siempre la razón a la ultraderecha, sin embargo, el buenismo progre ha destrozado tanto nuestra sociedad... Por favor, la foto esta, bueno, el emoji este o lo que sea, el gif este que han puesto aquí de Mariano Rajoy. ¿Quién salvó a la secta? Madre mía. Bueno, la sexta censurando a este chaval que lo hablamos ayer, Álvaro Pintado, por señalar que no quiere pagar más impuestos para pagar el Ministerio de Igualdad y para financiar la entrada de inmigrantes ilegales que lidera las tasas de criminalidad. Entonces esta charo salió como una loca diciendo, ¡eso es mentira! ¡Eso es una injuria! ¡Eso es falso! ¡Yo llevo días sin venir! ¡Uy, eso es una sanción muy grande! No volverá a pasar. No, no te preocupes, lo recuperas unos días y ya está. Ahora de cara a la pared durante todo el directo y ya está. No pasa nada. No, no he hablado todavía de Futuro Vegetal, pero si no me ha dado tiempo. Si no llevo ni una hora de stream todavía. No me ha dado tiempo. Hola, Nipa, guapísima. Luego hablamos de lo de Futuro Vegetal que me he enterado también. Lo comentamos también. ¡No se puede! ¡No se puede! No es una sorpresa. La realidad ha dado siempre la razón a la ultraderecha. Sin embargo, el mismo nombre ha destrozado tanto nuestra sociedad que los datos comienzan a ser ya abrumadores. Por eso la nueva tendencia en España es no rebatir los datos. Antiguamente se criticaba a alguien por mentir. En cambio, hoy en día se les critica, por decir la verdad, atentos a lo que pasaba en la secta. Todo lo que veáis, me lo pasáis, Alex. Eso es fanco. Pásamelo por susurro, guapo, no hace falta que te lo diga. Todo lo que veáis, por favor, si me lo enviáis por susurro de Twitch, me lo ponéis más fácil, ¿vale? Para yo coger el enlace y verlo por aquí. Si no podéis, pues por Instagram. Me lo pasáis y luego lo vemos. A ver, lo de que los impuestos van para sanidad, educación y su puñetera madre, pues ya sabemos que no es así. Por mucho que venga médica y madre a decir eso, ¿vale? Que además ella dice que pagamos cero euros, ¿vale? Hoy he ido al médico. ¿Os acordáis que ayer dije que hoy iba al médico y tenía que pedir ciertas visitas a ciertos especialistas que ya me imaginaba que me iba a tardar muchísimo? Pues he ido al médico y luego os lo comentaré. No puedo hacerte un susurro. Tengo algo interesante. ¿No puedes? Yo ya no puedo hacer susurros. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Pues, maldito inmigrante, ¿tienes Instagram? ¿Me lo envías por privado? ¿Sí puede ser? Y si no, pues no sé qué decirte. O, no sé, dime de lo que es si lo busco yo. Álvaro y Yulen contesta. Venga, Álvaro, remata tu argumento o contesta a Yulen. No, tema de impuestos. O sea, al final, ¿cómo quieres que yo pague más nóminas? Si estos impuestos al final se van a ir, que son un montón, el Ministerio de Igualdad, que no sirven para nada. Mira la señora atrás. ¿Cómo es? 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 No pongas esa cara. Sí, hija mía, sí. Que sí, chica, que sí. Para pintar bancos de color morado, hacer chocho charlas y todas estas historias. Sí, no pongas esa cara porque es así. Sí, lo siento mucho. Es la realidad. Ojalá no fuera así. Sí, tiene las mayores tasas. Mírala, mírala. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo para el Ministerio de Igualdad que estáis diciendo, por favor? Sí, Ministerio de Igualdad, sí. Vale, que bastante dinero se le ha dado. La idea de asesinatos en este año, en el 2024, la mitad de los asesinatos a mujeres lo han cometido en migrantes. Oye, la otra amiga. 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 Está ahí en la sexta diciendo, ¿cómo, cómo? ¿Qué está diciendo este chaval? Eso es mentira. Completamente falso. Pero es que luego no han querido dar los datos. Qué lo más gracioso. ¿Cómo? Eso es imposible, ¿eh? No, no, no. Eso no puede ser. Españoles, al escuchar los datos. Sí, queridos amigos, esto lo habéis provocado vosotros. Correcto. Y ojo a la chica esta de aquí que lo primero que te defiende, que te rebate ante esto. Y la otra mitad por españoles. Señora, ¿tiene usted algo de idea de matemáticas? ¿O piensa que el 50% de las personas en España son ya extranjeros? No, 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 no. Es mentira. Y trancó. Esperen un momentito, por favor. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. Calma, orden. Son las 12 y 46. Una hora menos en Canarias. Sí. Yo te hacía una pregunta muy concreta, Álvaro, que es que si tu economía va como un cohete, me dices que sí, y luego has argumentado una serie de cosas por las que no estás de acuerdo con algunas afirmaciones que hacen nuestros políticos. Ahora bien, lo que tampoco es pertinente, creo, es datos que son inexactos, porque acaban de hacer una afirmación que no se basa en la realidad. Yo creo que hasta a ellos mismos les da vergüenza tener que defender su posición. Saben perfectamente que los que están mintiendo son ellos, porque ni siquiera le llegan a decir, por mucho que lo odien, que sus datos son falsos. Dicen que son inexactos. Sí, que son inexactos, sí, exacto. Lo raro es que no diga que son completamente falsos, pero luego ya la señora Charo, que veremos ahora, ya sí que se lo dice. Basándose en no se sabe qué, porque la señora no tiene ni idea. Se lo están chivando por el pinganillo, sí. Bueno, vamos al propio Ministerio de Desigualdad. Correcto. El propio chiringuito supremo de las feministas. Sí, es que, vamos a ver, si tenemos la información, si están los datos, si es que se busca perfectamente, si es que no hay ningún tipo de problema, es que no hay problema. Datos del 2021. Los agresores ese año fueron en un 22% extranjeros. Bueno, lo cierto es que están lejos de ser la mitad, pero vamos avanzando en el resto de años. Aquí tenemos los datos del 2022. Si nos fijamos aquí abajo, fueron ya de un 38,8%. Nada mal, vamos subiendo. En el 2023, el año anterior, fue de un casi 45%. Vaya locura, ¿eh? De un año hacia el otro. Este año, en 2024, todavía no se ha acabado, pero vamos a esta noticia. La mitad de los asesinatos de mujeres en lo que va de año han sido cometidos por extranjeros. Sí. Es que, además, sale aquí Ana Redondo, no es que salga aquí Ana Redondo, si es que los datos del Ministerio de Igualdad son los que lo evidencian. Los datos del Ministerio de Igualdad te evidencian que el 12,6% de la población comete ya el 50% de los feminicidios. No nos lo inventamos. Es la realidad y están los datos. Lo que pasa que la sexta, lógicamente, no le interesa y es mejor decirle al chaval que se calle y pasar hacia otro tema y ya está, para no explicarle a la gente la realidad. ¿Vale? Así está. Casi la mitad. Casi la mitad, exactamente. Y esto teniendo en cuenta que la población extranjera es de poco más del 10%. Poco más del 10%. Por días como esta, el 91% de los condenados en Cataluña por biotales son extranjeros. El 91%. El 91%. Una vez repasados los datos, vamos a ver que le contestaron a este chico, en ese mismo programa. Ahora viene lo bueno. La mayoría de las mujeres están asesinadas por inmigrantes. Eso es incierto. Ya está, ya está. Ya, ya, ya. La Charo Suprema ya se ha puesto nerviosa. Eso es completamente incierto, incierto. Señora, vamos a ver, ¿en qué se basa usted? ¿De dónde saca las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Pedro Santos o las fuentes? Claro, y no se añade los nacionalizados. Exactamente. Chaloa, esto de una forma peculiar. El chaval, sí, se ve ahí como buen calletano, ¿no? Para mí lo que han hecho apuesta para cubrir un prototipo. Sí, eso es algo que también me da rabia. Seguramente, seguramente, porque no tiene nada que ver por el tema de la vestimenta, que lo pongan ahí como calletano al final. Sí, la fuente, la de no sé sabe dónde, que le dicen desde realización, exacto. ¿Con estadísticas? ¿Qué estadísticas, señora? ¿Le puedes sacar las estadísticas, señora? Y ya está, y se comenta, no pasa nada. Esta mujer la ponen aquí igual que en todos los programas. El programa este de los sábados de la sexta ya pusieron en otra ocasión a un chico que era un actor, que lo ponen ahí y siempre salen los mismos. O sea, es que es así. Puede que sea hasta un actor para que luego contesten con sus mentiras. También, también, Maca, tiene pinta. Tiene pinta que es el chaval, también puede ser un actor, que lo ponen así, ¿no? En plan, mira el empresario, tal, ¿no? El chaval con 20 años, ya no sé qué. El prototipo así como de calletano y demás. Y entonces también les viene muy bien, pues eso, los prototipos de los que ellos se suelen basar, ¿no? En este caso. También, también, es que no me extrañaría, porque si no, cualquier persona con dos dedos de frente va a ir allí al programa de la sexta de batir. No tiene sentido. Con lo cual, pues yo creo que tiene que estar más pactado que otra cosa. La tiñen en el programa, ¿no? Eso viene de casa. Viene de casa, viene de casa. Es que si el prototipo Charo es así, o pelo naranja, o pelo lila, o pelo rojo. Ya está. Es así. Estadística de mi chocho moreno, ¿no? Ay, Dios. Es indefendible. Por lo tanto, no le dice ni siquiera que sus datos son falsos. Son inciertos. Son inciertos. Eso es cierto. Si cree que son inciertos, que se lo diga el Ministerio de Desigualdad. Claro. Tienes que pedir disculpas por eso. Tienes que pedir disculpas por eso, pero que dice señora, por favor. Tiene que pedir disculpas por eso, pero que tiene que pedir disculpas. Es una realidad. Es lo que está pasando. Ojalá no fuera así. Ojalá. Pero el gobierno lo está permitiendo eso. Con lo cual, quejese a su Pedro Sánchez, que tanto le gusta. Digo yo. Hola, Riku, ¿qué tal? Es incierto lo que estás diciendo. Con lo cual, en este momento creo que no podemos permitir que estas afirmaciones haya en una televisión. No se puede permitir estas afirmaciones en una televisión. Señora, váyase a ver el Sálvame por la noche y ya está. Oye, se queda ahí tranquilita. Compátenla, ¿esta mujer de suegra? Uy, no, no. Calla, calla. Ni de coña. Es mentira. Es mentira. Una persona joven que dice, eso es un peligro para este país. Que este chaval es un peligro para este país. Madre mía. Y otra cosa quiero decir. Vamos, que si la charo escapudiese, le metía a este en la cárcel antes que a los... Totalmente, la charo lo mete en la cárcel, ¿eh? Hay que censurarlo, estos jóvenes, de verdad, que es que no sé qué están viendo por ahí, por las redes sociales. Dios mío, con todos esos divulgadores ultraderechistas que les están metiendo esas cosas en la cabeza. Qué vergüenza, ¿eh? Por favor. Qué vergüenza. Se ha acabado con la vida de mujeres. Y es que parece que hoy en día son más peligrosos los datos. Y decir la verdad... Sí, los datos son más peligrosos, pero vamos a ver. Es que es de locos esto. No, no se puede. ¿Estamos en 1984? Sí. Estamos en 1984. Lastimosamente. Es que cometer un delito. Aunque bueno, dentro de poco cometer un delito y decir la verdad vendrán a ser la misma cosa. La economía de este país no es que vaya como un cohete. Va mucho mejor que en el 17. ¿Pero qué dices, señora? Por favor. Perdona, es que no me lo puedo tomar en su aire. Es la prima de la bruja Lola. ¿Será su economía, señora? Bueno, su pensión, que se la subió Pedro 50 euros y usted ya está muy contenta. Ay, de verdad, que vaya tela. Dios mío. Experta en economía. No va como un cohete. Va mejor que en el 2000. ¿Qué ha dicho? ¿2021 o 2017? 2017. Sí, 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 mucho mejor, sí. Totalmente. La economía de este país no es que vaya como un cohete. Va mucho mejor que en el 17. Que sí, que sí.